En diálogo con CNS Noticias, el coordinador de la Mesa de Juventudes y estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó, Aristides Valenzuela, destacó que no hay una información real de lo que motiva a los docentes de dicha institución al cese de actividades. Hemos hecho intentos de acercamiento con este sindicato y no hemos recibido una respuesta, digamos, efectiva para nosotros poder informarnos de lo que pasa. De parte de la administración se conocen unos avances que han tenido, pero tampoco hay claridad de cuál es la posición y cuál es la postura de la administración de la universidad con respecto a esta situación. Lo que nosotros planteamos, y desde aquí lanzamos una voz, digamos que exigimos la reactivación de las actividades académicas inmediatamente, porque es una situación que ya está bastante crítica, ya va más de un mes de cese de actividades. La actividad es, ahorita nada más escuchamos un caso de unos estudiantes de enfermería que tienen que ir a hacer pasantía a Medellín y que por esta situación se verán obligados a presentar el próximo año y eso lo retrasa en su proceso de graduación. Afectaciones como esa y otras más, hoy la sufren los estudiantes, porque los profesores y los trabajadores reivindican sus condiciones, sus situaciones, pero el estamento estudiantil siempre es mirado de último. Acá la universidad parece que fuera para los profesores y los trabajadores y menos para los estudiantes. Y agregó que tampoco hay un acercamiento por parte de los protestantes para esclarecer los rumores que circulan por redes sociales. Rondan en las redes sociales cualquier cantidad de informaciones y en los pasillos y en los corillos de la ciudad e incluso aquí en la universidad. Pero como estudiantes incluso también hacemos un llamado a todo el estamento para que se interese por esto, porque esto no es un tema de no solamente la mesa sino de todos los estudiantes que cuando se les convoca y se les llama no vienen y entonces después nos montamos la mano a la cabeza y nos estamos quejando. Lo que nosotros queremos es que nos informen de manera oficial y real qué es lo que está pasando y que no sean solamente rumores e informaciones no oficiales. Por eso te contamos que hemos tratado de hacer acercamiento con las partes y no hemos recibido la receptividad que ha habido no ha sido la mejor. Y creo que si tú le preguntas a cualquier estudiante de la universidad y te va a decir que no sabe el por qué es el paro en la universidad. Porque lo que nos informan es que han habido unas exigencias que se han venido cumpliendo pero que cada día nacen otras que nosotros realmente no las conocemos. Pero más que conocerlas o no, yo creo que ahí cabe la necesidad de que se sienten ya las partes a negociar. Denunció que han recibido maltrato verbal por parte de algunos docentes. La historia de los paros en la universidad siempre cuando los estudiantes han levantado su voz y se han ido a paro, hay presiones de los otros estamentos, tanto de profesores como de trabajadores para que se levanten el paro. Incluso se llevan a los estudiantes a clases por fuera de la universidad y cualquier cantidad de presiones. Pero hoy en día cuando se trata de los profesores, los estudiantes no tienen el derecho a informarse o a exigir que se levanten el cese de actividades porque incluso hasta respuestas groseras y grotescas hemos recibido. La parálisis en la Universidad Tecnológica del Chocó completó 45 días.